Música Baila la paloma hacia Paloma Y vuela crecerá para no corrar Paloma, baila, paloma 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 Vuela la paloma hacia Paloma Y vuela crecerá para no corrar Vuela la paloma hacia Paloma Y vuela crecerá para no corrar Paloma, baila, paloma 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 La Paloma Paloma, la buena 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 Paloma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!